La cárcel de Santo Domingo registra una sobrepoblación del 70%, uno de los factores que incidieron para que el control en este centro no sea efectivo. Pero no solo esta prisión tiene este problema. Según el Servicio Nacional a Personas Privadas de la Libertad de SNI, el hacinamiento en las cárceles del país es del 11%. El presidente Guillermo Lazo ofreció descongestionar al sistema carcelario como una de las soluciones para evitar más muertes y violentos enfrentamientos que ya ubican al país dentro de las cárceles más peligrosas de Latinoamérica. La meta era gestionar el indulto de al menos 5.000 personas privadas de la libertad con delitos menores o enfermedades terminales. El propósito del decreto es acelerar los indultos, como dije, de quienes podrían acceder a él. Pero han seguido detenidos por estos trámites burocráticos. Sin embargo, luego de la firma de tres decretos, apenas 500 reos han recibido este beneficio. Yo creo que aquí tiene que haber un equipo multidisciplinario y si no se dan abasto por la carga laboral, tiene que crearse una comisión de descongestionamiento para estos beneficios. Caso contrario, no lo van a poder hacer. El director del SNAI, Pablo Ramírez, asegura que el organismo ya ha simplificado varios trámites, pues la meta es cero hacinamiento hasta diciembre. Gracias a cinco resoluciones que son fuerza de ley de la Corte Nacional de Justicia que nos ha facilitado esa simplificación de trámites. Por ejemplo, internamente en el SNAI antes eran siete firmas, ahora son solo dos. Pero la experta señala que no solo esto se debe resolver, también órdenes de excarcelación que no se han ejecutado. Mientras tanto, las cárceles que tenían solo una capacidad para 30.000 reos, hoy registran unos 35.000. El Ministerio de Defensa es uno de los más inestables del gobierno. En menos de un año han pasado tres secretarios de Estado. El nuevo ministro, Luis Lara, presentó un nuevo plan de acción para las Fuerzas Armadas. Paul Romero con el informe. El primer ministro de Defensa del gobierno del presidente Guillermo Lazo fue Fernando Donoso. Estuvo cinco meses en el cargo y fue reemplazado por Luis Hernández, quien duró un mes más en funciones que su antecesor. Hace 15 días fue designado el tercer secretario en esta cartera de Estado, Luis Lara, quien tiene el encargo de ejecutar los cambios que el Ejecutivo pretende implementar en seguridad y defensa. Él presentó esta semana los ejes de su gestión. Plan de Seguridad Integral, Política de Defensa, Libro Blanco, en donde se determinarán las acciones específicas de las Fuerzas Armadas con la aprobación de nuevas leyes como Código Orgánico de Seguridad del Estado, Ley de Personal y Disciplina Militar, Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, Ley de Inteligencia. Estos son los documentos rectores para el empleo de las Fuerzas Armadas. Le consultamos a un catedrático y experto en seguridad si esta rotación de ministros debilita la política de defensa. Obviamente hecha al traste cualquier lógica de clarificación y de generación de una política coherente y estructurada acorde a lo que son los requerimientos del país en general. ¿Los cambios de ministros en el Frente de Seguridad podrían garantizar resultados concretos? El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas son un componente importante de la seguridad del Estado, pero no somos el único autor. De ahí, más bien, la responsabilidad sobre el manejo de la seguridad interna recae sobre el Ministerio del Interior y la Policía, donde las Fuerzas Armadas actúan complementariamente. A pocos días del cambio de funcionarios en el Frente de Seguridad, ocurrió una nueva masacre carcelaria, sangrienta y cruel como las anteriores.